¡Muchas mexicanos! ¡Tengo ya todo color! ¡Míralo! ¡Así es, cariño! ¡Eso! ¡No se caigan, no se caigan! ¡Así, si viena! ¡Así queda! ¡Así quedó! ¡Los niños nacidos! ¡Que nos hicieron mejor de lo mejor! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias muchachos! Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. En un ratito más, les vamos a presentar la lista oficial de todos los jinetes. Señoras y señores, ¡Bien, mis amigos! ¡Ahí están! ¡Regálenme un aplauso a mi público, jinete jovencito extraordinario! ¡Aplausos, señores! ¡Señores, écheme el aplauso! ¡Abrele el aplauso, señores! ¡Para este chavo! ¡Al centro de nuevo! ¡Écheme el aplauso a otro grande! ¡Ahí está! ¡Es el banquero en turno! ¡Sí, señores! ¡El aplauso! ¡Dónde está Indianápolis! ¡Venga ese banquero en turno! ¡El banquero en Oaxaca! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Un fuerte aplauso, mi gente! ¡Aquí están los Reyes de América! ¡El banquero en Oaxaca! ¡Señores, señor! ¡Señores, señor! ¡Señores, señor! ¡Echeme el aplauso! ¡Señores, señor! ¡Para que cuando llegue el último! ¡Gran jaripeo o gran rodeo! ¡Y nos llames allá! ¡Allá donde las praderas son verdes y ricas en pastos! ¡Y el agua es como el cristal! ¡Y nos digas, señor! ¡Pasa, hijo! ¡Pasa, vaquero! ¡Que tu boleto de entrada, el día de hoy, ¡ya se encuentra apagado! ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga, una Diana Ingeniero! ¡Echa de música! ¡Suerte, jinete! ¡Suerte, ganador! ¡El rey! ¡Echo! ¡Saluditos! ¡Ya está casi con nosotros la bala! ¡Sí, señor! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a bajar a una de las montas! ¡Comiencen acciones! ¡Y todos atentos, señores! ¡Suerte, banqueros! ¡Ahí está, compañero! ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó, Sergio? ¡Ahí está, hermano! ¡Señores y señores! ¡Aquí viene la monta! ¡Pide el espacio! ¡Ya que busca el total! ¡Con la piedra de la mirada! ¡Fuera! ¡Sí, señor! ¡Aquí suena a descubrir! ¡Viva la llanta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Ahí está, vamos a ver quién se lo lleva Bueno, mis amigos, es un toro agravo para un toro sur Para la suicina Donde el vagamundo de San Marcos Así es la cosa aquí Para que el cuarto aguante, niño, bravo ¡Reparamos el sorbibandas Recuerdos a Hernán! necesita, robusta de sevilla... ¡Vamos a dar su propiedad y sencillamente! ¡Autlán, Jalisco, sí señor! Dicen que para que a pie de la cuña tiene que ser del mismo palo. ¿De dónde, compañero? ¡Sí! ¡Va a estar el nuevo partido! ¡Sí señor! ¡Que me siga zapateando por acá, claro que sí! ¡Sí señor, sí señor! ¡Sí señor, señorita! ¡Buro! ¡Azá muy ancho de esa estructura rectangular, metálica de Rancho de Aguas, en el centro! ¡Vamos allá! ¡Muy a un pase, y ahora es ahí de atrás, salida rapidísima, impresionante, les pido la vuelta, se vio! ¡Cállate! 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 ¡Muchachos, aquí viene la vacina, aquí viene la regla, la recorre incluye! ¡Azá muy ancho de esa estructura rectangular, metálica de Rancho de Aguas, en el centro! ¡No! ¡Carles! ¡Carles! Aprovechar rapidito el espacio, gracias a nuestros amigos que nos apoyan, de ese lado. Un aplauso de la voz, suerte para el de Oaxaca, Tazaco, el sol se llama. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!